El proyecto se empieza a caminar. En la medida que vamos andando, nos vamos dando cuenta que podemos conseguir muchas cosas. Nos vamos idealizando una serie de metas. Esto está como cuando tú dices, hay que organizar un plan, un plan inicial, un plan intermedio y un gran plan. La ejecución lleva un proceso. Gracias a Dios que ha sido el duro en permitir hacer todo este proyecto de mi vida. Yo creo que a los 50 años, bien merecido, se lo merece, perdón la redundancia, mi querida y adorada madre, Sunilia Velázquez, por haber iniciado todo este proyecto. Día 28 de febrero, se inicia el gran espectáculo, el gran concierto a las 1 de la tarde. Los cuatro dihokis de la Organización Musical de la Troja arrancan desde las 1 a las 3. El primer artista en subir, llámese nacional o internacional, a las 3 de la tarde. ¿Quiénes vienen? El maestro Germán Oliveira. Segundo, un duro, un moicano, un legendario de la música tradicional puertorriqueña, la música jíbarra. El maestro Odilio González. Cero Iván Fresa. Cuarteto Patria. Sammy González. Escantante del maestro Roberto Roena, del combo moderno de Puerto Rico. Vamos con la cuota colombiana porque le voy a dejar la cereza de final. La bandola Latin Music, hace poco, premios Luna, espectacular. Podemos decir que es nuestra mejor orquesta para que nos represente ante el mundo. Que estará acompañando a nadie más y nadie menos que a una legendaria figura de la costa del Pacífico, Javier Vázquez. Que durante 20 años estuvo allí con el maestro Jairo Varela cuando pusieron la bandera de la salsa gorda. La mejor salsa que se está haciendo en el mundo. Por último, la sensación directamente del Congo. El máximo exponente de la música africana. El maestro Locasa y Ambombo. No hay más nada que decir. Desde el año 1975 a nuestros días han pasado solamente 41 años. Mantiene vigencia y es hoy por hoy lo mejor de la música africana. ¿Qué más quiere? Hace cinco años que no vengo a Barranquilla. Hace cinco años que no vengo a Barranquilla. Y tengo un repertorio pues vasto. Tuvimos que hacer un listado de por lo menos 10, 12 temas. Que sé que van a gustar al público barranquillero. Así que las expectativas son bien altas y estamos súper agradecidos de estar aquí. Y que hayan contado con nuestra persona para ser parte de este magno evento. Cibernáutico Salcero, saludos a todos. Germán Oliver en vivo y a todo color. Desde Barranquilla. Bienvenido. Gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Gracias. A todos los presentes, un saludo por el día. Bueno, vamos a tocar cuicuí. Sin alusiones personales. Avisar a mi contrario. El que se fue no hace falta. Y quiero dormir cansado. ¿Quién quiere dar el apoyo de la gente? Ah, súper. Muy bueno. Estoy bien agradecido de la gente de Barranquilla. La gente de Barranquilla es muy amable y me siento maravilloso. Siento como si estuviera con mi familia. Va a ser un show genial. Un show muy emocionante. Porque vamos a hacer que las personas pasen un buen momento y se diviertan con nosotros. Zona cero. Zona cero. Solo quiero decir hola a todos. Nuestra familia. Y los invito a todos a que vengan al show y pasemos un buen momento. Vamos a pasar un buen momento. Por favor vengan. Por favor vengan. Por favor vengan. Por favor vengan. Por favor vengan.